El señor agropecuario mexicano, que es mi buen amigo Montañés, que Zagarpa es un muy buen supermercado. ¿Roya? Roya. Aquí está para la roya, señor. Hay para cada cosa un remedio, y casi siempre insuficiente. Algunas no, algunas no. Y casi siempre va pegado de corrupción, porque como al señor campesino le piden su firma digital, si no, no le dan los recursos porque el SAT quiere decir, y bueno, y por internet, pues no hay. Entonces, siempre está el Vivales, que si yo te bajo el recurso, pero me das mi lana. Eso tiene que filtrarse muchísimo, no se puede acabar, porque tiene que haber muchas respuestas puntuales a problemas puntuales. Pero para mí, la nueva Zagarpa tiene que dispensar sobre todo bienes públicos, extensionismo, investigación, sanidad, ahí está. Y una estrategia en torno al minifundio, en torno al minifundio. El minifundio muy pobre, muy degradado, tiene que ser apoyado con servicios ambientales. Y quitarle la perversidad al procampo, que tiene muchas ventajas el procampo, tiene un padrón extraordinario, y sí le llega a la gente. Lo que hay que corregir es cómo se da, o la filosofía detrás del patrón. Y segundo, la voz de los campesinos. A mí me sorprende enormemente y me duele, lo digo aquí adelante a los jóvenes, cómo del ejido ya no se ocupa nadie, pero ahí está el ejido. Tomemos la decisión histórica de revitalizar el ejido o ya no, pero esa decisión tiene que tomarse. Lo que no puede ser es que exista el ejido y no exista el ejido, porque no está en ningún debate ya. La voz de los campesinos tiene que oírse. Para mí revitalizar a los ejidos parte por convertirlos en núcleos de acción colectiva de los campesinos, en el sentido del documento clásico de Olson, la voz de los campesinos. Y para que tutelen los bienes públicos en forma como lo ha trabajado, lo trabajó Alice Olmström, se puede hacer. Gustavo Gordillo, que ustedes muchos conocen, ha trabajado en eso, sí se puede hacer eso, pero se requiere el Estado, se requiere otra gobernanza. Brevemente al urbano, muy buena tu pregunta, eso no se resuelve ya con decir vamos a sacar a la gente de aquí para llevarla para acá. La ciudad ya casi no crece. Se resuelve con alentar una forma urbana, no inventarla, porque la ciudad ya está hecha, policéntrica. En un trabajo que no está aquí, aparece por ejemplo Texcoco, puede convertirse en el gran centro del oriente. Si vamos a hacer el enorme aeropuerto en el oriente, tenemos que darle al oriente, sería el primer gran proyecto para la gente más pobre de esta ciudad. La discriminación urbana empezó con el apartheid que instituyó la colonia. Los barrios, los españoles se quedaron en el centro, y luego en la época de Maximiliano, la burguesía se hizo reforma y se fue al poniente. Y nunca ha habido algo para el oriente. Es la gran oportunidad, hay que trabajarlo. Si el actual aeropuerto se tiene que cerrar, que se va a tener que cerrar, porque colisionan los aviones, hay 800 hectáreas, en una zona muy pobre, está Ecatepec, está Neza, que ya no es tan pobre, pero Chimalhuacán está ahí, y está la Venustiano Carranza. Ahí hay un trabajo urbano que hay que hacer con el sentido que estamos platicando. Bueno, pues ya. Pues muchísimas gracias. Creo que fue un debate rico, que hizo factible que los compañeros se interesaran. Solamente una respuesta, un compañero que habló, que la solución era la hacienda. No, 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 no. Hay algo que es muy elemental, ahí está, se llama la agricultura por contrato. ¿Cómo es posible que estemos produciendo artículos que exportamos, con altísimas tecnologías, sin la presencia del Estado? Por las empresas transnacionales, que son las que proveen el crédito, que las que proveen el crédito, el crédito, la semilla, todo para que se pueda, y son las que compran y venden y exportan. Eso el gobierno mexicano nunca quiso hacer. Y algo que dijo muy importante es que tenemos que avanzar en un proceso que desconocemos, que se llama la urbanización rural. Avanzar en la dirección de hacer, dar servicios urbanos a los núcleos rurales. Uno va a Europa y puede ir a cualquier pueblito y se vive muy bien porque tiene todos los servicios urbanos que se requieren. Es lo que tenemos que hacer. Pero, perdón, he cometido un error, una omisión. Alejandro me había pedido el uso de la palabra y se lo damos ya para cierre. Es 30 segundos. Creo que en nuestro país tenemos que valorar los esfuerzos que valen la pena. Entonces, les pido que busquen una página que se llama Subsidios al Campo, cuyo valor mayor no es gubernamental, es que demuestra la altísima concentración de los subsidios en unos pocos y lo que es peor es subsidios a gente que no necesita el subsidio. Entonces, es un saqueo de recursos públicos legalizado. Entonces, si nos asustamos con Duarte y esa fauna, pues es todavía más peligroso esto. Gracias. 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 Gracias.